Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. El día de hoy les doy la bienvenida a aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Y hoy vamos a estar hablando sobre valores. ¿Por qué son tan importantes los valores dentro del ámbito de la psicoterapia, pero por sobre todas las cosas en la vida de una persona? ¿Por qué han cobrado relevancia dentro del ámbito psicoterapéutico, casi la escena o el protagonismo en los últimos 20, 30 años? Bueno, ¿qué son exactamente los valores? Vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas y sobre todo, ¿por qué son tan importantes si hay que darle tanta importancia en la vida de una persona? ¿Qué son los valores? Los valores podrían ser definidos como aquellas trayectorias en las cuales la persona se dirige en su vida. Está claro que no nos interesa ser en nuestra vida de cualquier manera. A veces no tenemos claro y parece que perdemos un poco la brújula y no sabemos qué es lo que queremos, o hacia dónde vamos, o qué nos gustaría, o dudamos simplemente. Sin embargo, a veces tenemos muchísimo más claro cómo no queremos ser. Lo que nos da la pauta de esto es que no nos da lo mismo ser de cualquier manera. Ya el hecho de saber que hay cosas que a lo mejor no nos gustaría hacer o que rechazamos directamente, modos de ser, comportamientos y demás cosas, nos da la pauta de que no queremos ser de cualquier manera. Y eso nos da la pauta de que hay cosas que son más importantes que otras, que hay cosas que valoramos más que otras. Hay formas de vida que son más importantes o más afines que otras para nosotros. Los valores tienen que ver con todo esto. Son esas trayectorias, esas direcciones vitales que las personas toman. Funcionan de una manera similar, como una brújula, una brújula interna. ¿Qué nos marca la brújula? Nos marca el norte, la dirección en la cual vamos. Sin embargo, también es cierto que el norte nunca vamos a llegar concretamente. La brújula nos va a marcar siempre el norte. Sin embargo, podemos seguir caminando eternamente hacia el norte. El norte no es más que una dirección a la cual vamos. No es algo a lo cual vamos a llegar. Y esta es la distinción entre valor y meta. Las metas son cosas que se van concretizando. Los valores no. Los valores van en dirección y se pueden materializar en algún momento y verse plasmado algún valor. Pero no termina ahí el valor, no se agota en eso concreto que logré. Por ejemplo, yo puedo tener como valor dentro del área profesional, ser un profesional, por ejemplo, honesto. Y cada vez que trato con un paciente, hablarle con la mayor honestidad posible. Sin embargo, el valor de ser un profesional honesto no se agota en ser honesto una vez, decirle lo que tiene que hacer un paciente, tratar de explicarle con la mayor claridad posible. Puedo hacer un montón de acciones dirigidas en función de esos valores. Y siempre, y siempre, y siempre voy a poder seguir haciendo. Esa es la importancia que tienen los valores. Como decía Eduardo Galeano, respecto de la utopía, la utopía no sirve mucho más que para caminar en una dirección. Creer que vamos a llegar hacia algo no sirve para caminar a veces. Bueno, para caminar en la vida necesitamos los valores. Los valores pueden, en distintas áreas, ser distintos. Tenemos distintas áreas vitales en las cuales hay cosas valiosas, en las cuales valoramos ser y comportarnos quizás de distintas maneras. Pueden ser el área de la familia, el área de la pareja, el área de la espiritualidad, el área profesional, el área del ocio, el área laboral, etc. Podríamos armar un conjunto de distintas áreas. Y en cada una de ellas tratar de situar algo valioso. ¿Cómo queremos ser en cada una de esas áreas? ¿Qué tienen de importante cada una de esas áreas de particular y de importante para nosotros? Podríamos preguntarnos también cuánto le estamos dedicando a vivir en cada una de esas áreas que pueden ser más o menos importantes. En torno a nuestros valores. Si para mí es importante la honestidad en el área profesional, como decíamos antes, ¿cuánto realmente le estoy dedicando? ¿Y qué suele ocurrir cuando no me dedico a eso? ¿Cuando no tengo compromiso con ese área? ¿Qué es lo que suele ocurrir? ¿Me empiezo a sentir mal casualmente? ¿Empiezo a sentir que la vida se me desdibuja? Cuando tomo estrategias como por ejemplo la evitación y trato porque alguna situación me pone incómodo, alguna situación que es valiosa para mí es importante, pero me pone incómodo, trato de evitarla. ¿Me siento mejor o me siento peor? Si por ejemplo yo quiero ser un profesional formado y para mí es muy importante ser un profesional formado y con buena formación y necesito adquirir experiencia y me sale una posibilidad de trabajo en un lugar interesante, pero esa entrevista laboral me da mucho miedo y me genera la verdad que un poco de malestar estar evaluado ahí en la entrevista laboral. Entonces prefiero evitarla, pero cuando la evito me doy cuenta de que me desconecto de mis valores, me estoy desconectando de eso que yo quería, que era importante para mí como ser un profesional formado, con experiencia y demás. Entonces al final por evitar ese instante de malestar empiezo a sentirme peor, empiezo a sentirme que no estoy viviendo como quiero vivir. Entonces termina teniendo consecuencias peores por la evitación. La evitación nos corre de la acción, podríamos decir. Accionar es el reverso de evitar. Entonces lo que importa de los valores es que nos marquen la dirección en la cual vamos a asumir el compromiso de accionar en esa dirección, de caminar en esa dirección, de tomar acciones comprometidas con nuestros valores. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar seguramente con barreras reales. Muchas veces van a aparecer impedimentos, como por ejemplo yo quiero crecer como profesional y quiero adquirir experiencia, pero la verdad es que está difícil y jodidamente difícil la situación laboral en mi país. Podría suceder eso y sí, sería una situación real. Eso me impide a mí vivir en torno a mis valores. No, yo puedo tranquilamente formar experiencia a Don Oren, puedo hacer un curso para tener más formación profesional o incluso leer cada vez más y seguir viviendo en torno a ese valor. Muchas veces va a haber barreras reales, como les decía recién, pero pasa como ocurre cuando vamos en cualquier dirección. Nuestra brújula nos puede marcar el norte. Sin embargo, toparnos con una pared que no podemos saltar, a lo mejor eso implica que tengamos que volver para atrás, costearla y parece que volvemos para atrás, pero para poder retomar ese norte. Esto ocurre en la vida real constantemente. Ahora bien, lo importante es no dejar de actuar en función de nuestros valores. No empezar a evitar, no empezar a alejarnos de nuestros valores. Por evitar algún pequeño malestar. O por creer que alguna barrera puntual que nos podamos encontrar es sinónimo de que ya no podemos caminar en dirección hacia nuestros valores. A lo mejor es simplemente sinónimo de que tenemos que retomar para poder volver luego. Esta es la importancia que tienen los valores en la vida de una persona. La importancia que tienen es para poder marcar esas trayectorias que cada uno queremos vivir y que son significativas, pero para nosotros. Son significativas para nosotros y recalco esto porque muchas veces confundimos los valores con lo que los demás esperan de nosotros o lo que creemos que deberíamos hacer nosotros. Entonces, no es ni lo que deberíamos ni lo que los demás esperan. Es algo que incluso lo seguiríamos haciendo en ausencia de los demás. Si yo me digo a mí mismo, para mí es importante ser un buen profesional y me pregunto, ¿y si los demás no me vieran y lo tendría que hacer en el anonimato, lo haría? Si tuviera que hacerlo, aunque nadie se enterara, ¿lo haría? Bueno, si no es así, a lo mejor no es algo realmente valioso para nosotros. Lo estamos haciendo por razones equivocadas. Los valores son una exploración constante. Los valores, es importante estar reformulándonos. Es una pregunta, preguntarnos, hablarnos en términos de valores a nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué manera queremos ser en un área determinada? ¿Qué clase de amigo queremos ser? ¿Qué clase de padre queremos ser? ¿Qué clase de profesional? ¿Cómo se comporta ese profesional que queremos ser? Tiene que ver con aquellas cosas que no lo que está bien o lo que está mal. Tiene que ver con aquello que, por decirlo de alguna forma, nos construye como esa persona que nos gustaría ser. Entonces, esta pregunta, preguntarnos en estos términos para poder tomar muchas de nuestras decisiones cotidianas, nos permite conectarnos con una vida valiosa. Nos permite conectarnos con una vida valiosa porque la estamos viviendo en torno a nuestros valores. Una vida valiosa no es una vida repleta de plata. Una vida valiosa no es una vida en la cual viajemos todo el tiempo. Una vida valiosa no es una vida repleta de gente si todo eso no significa nada para nosotros. Entonces, el camino es exactamente contrario. ¿Qué es valioso para nosotros para poder vivir una vida valiosa cuando nos comprometemos con esos valores a poder accionar en dirección a ellos? Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, me pueden dejar un buen like. Recomiéndolo con aquellas personas que ustedes saben que a lo mejor les podría ser de utilidad. Suscríbanse. Activen esa campanita de notificaciones que es una manera en la cual vamos a estar comunicados. Y ya que hablamos de comunicación, háganme saber en los comentarios si les gustó este tema, qué temas les gustaría que profundice, si les gustaría que aborde algún tema que no hablé en otros videos. Y les mando un saludo de todo corazón.